Tamara, nació en la provincia andaluza de Sevilla, el 27 de junio de 1984 en el seno de una familia musical. Pertenece a una familia de grandes artistas. Es hija de Matilde Serrano, 1965, y Federico Valcárcel, y tiene cuatro hermanos. Jesús, 1985, Manuel Alejandro, Adriana y Luis Miguel, se casó en mayo de 2005 con Daniel Roque en Sevilla después de dos años de relación. El matrimonio tiene una hija llamada Daniela, 3 de agosto de 2006, un hijo llamado Leandro, 10 de febrero de 2009, y otra hija llamada Valentina, 9 de agosto de 2012, con su cuarto hijo, Héctor, nacido el 7 de agosto de 2015. La pareja considera no tener más.